Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co Hoy vamos a hablar de la palabra con más acepciones que hay en el mundo ¿Qué es eso de las acepciones? Pues diferentes significados o diferentes formas de uso para la misma palabra ¿Cuál es esa palabra? Cojones, sí Los españoles siempre demostrando nuestras buenas formas y nuestro tacto al hablar Por otro lado, no me extraña que los guiris cuando vienen a España no se entienden de nada Porque esta palabra se puede usar de mil y una formas diferentes Según el numeral que acompaña esta palabra, significa una cosa u otra Un cojón, significa que es algo muy caro Tiene dos cojones, significa que es un tío muy valiente Me importa tres cojones Señal de desprecio y un número muy grande Significa algo que es muy costoso o difícil de hacer Me costó mil pares de cojones Según el verbo, cambia el significado de esta palabra Con el verbo tener, significa valentía Ese tío tiene cojones Con este mismo verbo, si lo pones entre exclamaciones, es señal de sorpresa Tiene cojones Con el verbo poner, también significa valentía o un reto Puso los cojones encima de la mesa Con el verbo cortar, es una amenaza Te voy a cortar los cojones El tiempo utilizado en el verbo, también cambia el significado En presente, significa molesto Me toca los cojones En tiempo reflexivo, significa valentía Se tocaba los cojones Y en imperativo, significa sorpresa Tócate los cojones Los prefijos y sufijos, también modulan su significado Acojonado, tener miedo Descojonado, morirse de la risa Cojonudo, algo muy bueno Las preposiciones matizan también el significado De cojones Pues éxito, algo muy bueno Me va de cojones Me va muy bien La preposición de, también puede significar cantidad Hacía un frío de cojones Hacía mucho frío Con la preposición por, puede significar voluntariedad Lo voy a hacer por cojones Lo voy a hacer porque sí, porque me esfuerzo yo Con la preposición hasta, puede significar el límite de aguante Estoy hasta los cojones, ya no te soporto más Con la preposición con, significa valón Lo hizo con cojones Y con la preposición sin, significa cobardía Sin cojones Alguien que no se atreva de algo El color, el tamaño, la forma, también le dan un significado diferente a esta palabra El color morado, que hace mucho frío Se me quedaron los cojones morados Según la forma, puede significar valentía Tiene los cojones cuadrados Un tío muy valiente Según el desgaste de estos cojones, puede significar experiencia Tenía los cojones pelados, de tanto repetirlo El tamaño, significa coraje también Tenía los cojones grandes y bien plantados Hay que decir que estas expresiones de valentía, de coraje Tienen un tamaño máximo ¿Cuál es ese tamaño máximo? Tiene los cojones como el caballo del espartero Si se pasan de este tamaño, puede significar vagal Es decir, va andando que se los pisa Se sienta sobre sus cojones Necesita una carretilla para llevar sus cojones Que va Cuando se usa como intercepción, también cambia su significado La palabra solamente, cojones, entre exclamaciones, significa sorpresa ¡Cojones! Para expresar perplejidad o molestia, ordenas que te den cojones Manda cojones Para dar órdenes, puedes usar la expresión Porque me sale a mí de los cojones Como podéis ver, esta palabra ejemplifica la riqueza que tiene el español Muchas gracias por ver el vídeo Y que no se te olvide, compartir, suscribirle, darle un like Y todas estas cosas, porque así me echas a mí la manita, hombre Venga, nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!